Me sigues o no me sigues todavía Real hasta la muerte No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Por si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Hey Dos kilos en la USA Estoy millonario en el jet Cuando tú que Pillamos el mio y te prendemos el spray Si tengo la corona entre ellos siempre he sido el rey Bajame el moco O te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si esta al hombro te apagamos como foco No hay excusa No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Haciendo tickets y más que ellos Sin ir a Cuba las cubanas en el cuello Pa' que llore la mía que llore la de ellos Y los palestinos pa' tumbarte de camello Me siento como Messi Pero él está con Ali y yo con Nike Cristiano Ronaldo Todas mis casas y todos mis carros están saldos La presión es real hasta la muerte Tu corrillo coopera con los agentes En la muñeca cabrón tengo 120 Él hice la tomen ahora me pidió los dientes Que si Anuel está choteando Y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco Soy 27 en el blanco y me das tu millón en el patio de Philly y ya yo estoy manco Brrr Tu pute en el VIP Tú no entras a la disco si no tiene ID Ella dice que despide y mamándome el beso Y si no es brrr Espray no la mara beso Brrr Ey Hazme un despojo Le quise ir diabólica sin todo en rojo Ey Ya mi disco es platino Como Anuel charteando en los beatbo' latino Me casé con una reina Mufasa Karol Siete millones vale mi casa Una casa vale Richard Milly Richard Milly Y a todos ambiciosos que les pasa Brrr Brrr No es excusa No es excusa Gasto 30 mil en la medusa Misachi Ella siempre que quieren medusa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Por si me bajo Brrr Y lo jalo Directo desde Medellín Ya no soy Kanye Pero puede que me vea con Kim No voy al banco Pero hay chavos en el maletín Y no soy Don Pero me siento como el King of Kings Let go Y no hay excusa En la Versace Compramos todas las medusas Me dicen rico en Medellín Con la plata de la usa Y en la calle a mi me cuidan Por ser quien conmigo abusa Amén Y no fronteen Que ustedes todos saben mis niveles Lo de la joya ya compre cuando era un nene Desde que tengo millones no hablo de cienes Y No hablamos tanto Los Murakami Costaron tanto Me compro otro 10 que vuela más alto Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom Ya No hay excusa Gaste no se cuanto en la medusa Ella siempre que quiere medusa Aquí estamos machi no te confundas Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones 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 Siempre con el palo Con los palos Por si me bajo Y lo jalo Brrrr Preciso Con los palos Chau 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 Clarita Chau 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 To Chau 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 La Gracias.